La temporada vacacional de verano 2018 contempla 41 días de vacaciones, comenzó oficialmente el pasado 10 de julio y culminará el 19 de agosto. El secretario de Turismo en Guerrero Ernesto Rodríguez Escalona manifestó que para la temporada más larga del año se espera el arribo de más de un millón de turistas para los diversos lugares turísticos en la entidad. Para Iztapes y Guatanejo se pronostica una afluencia turística del 67% promedio, mientras que para Acapulco y Taxco aún continúan las reservaciones. Es una temporada que estamos seguros va a ser una temporada exitosa, ya empezamos a ver cómo levantan ya los fines de semana, pero el dato que tenemos nosotros en este momento es que más de un millón de turistas van a venir a Guerrero a vacacionar en estos 41 días. Alrededor de 700 mil en Acapulco, 350 mil en Ixtapa y 50 mil en Taxco, es que va a ser un buen verano para Guerrero. No tenemos todavía y no quisimos presentar todavía ni derrama económica, ni ocupación hotelera, porque todavía estamos recibiendo reservaciones de hoteles, estamos recibiendo todavía, entonces queremos ir haciendo cortes para darles datos más reales y no darles algún número que esté equivocado. Por eso ahorita tenemos la afluencia, no tenemos la derrama todavía, entonces hemos trabajado solamente la de Iztapes y Guatanejo, que estará como en el 67% promedio, pero no tenemos Taxco ni Acapulco todavía. Con relación a las movilizaciones en la autopista del Sol, una situación que ha generado molestia entre los visitantes que eligen el puerto de Acapulco, Rodríguez Escalona dijo estar de acuerdo en la libre manifestación de ideas, pero sin afectar a terceros. En ese sentido hizo un llamado a los inconformes para respetar al turismo y no perjudicarlo. Lo que yo he dicho siempre, nosotros estamos totalmente de acuerdo en la libre expresión, totalmente de acuerdo en la libre manifestación, pero no afectando a terceros. Así es que hacemos un llamado a todos estos grupos que se manifiestan, respetamos sus manifestaciones, respetamos lo que están ellos pidiendo, pero les solicitamos con todo respeto, hacemos un llamado para respetar al turismo. La actividad turística es la más importante de este estado, el turismo quiere venir y ha escogido Guerrero para vacacionar, ha escogido los destinos de Guerrero y lo que menos quiere estas molestias que hacen cuando hay bloqueos en carreteras, en autopistas. Así que hacemos un llamado respetuoso para no afectar a terceros y no afectar a la actividad más importante que tenemos en Guerrero. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Gracias. Gracias. Gracias.